¿Está con quién venía? Con Yeltsin Tejeda. Yeltsin Tejeda. ¿Ella? ¿Dónde está el madre? ¡Aló! ¡Es la piel privada! ¡Es la piel privada! ¡Es la piel privada! ¡Esa loca! ¡Es la piel privada! Este es solo un ejemplo de cómo las redes sociales han facilitado la proliferación de las noticias falsas. Muchos medios de forma irresponsable dejaron llevarse por la versión de quien grababa y señalaba irresponsablemente que el acompañante de la modelo era el futbolista Yeltsin Tejeda. El jugador mencionado se encontraba a miles de kilómetros de distancia, pues vive en Suiza donde juega desde hace dos años. Las redes sociales e internet están agilizando el acceso a la información, pero también propician la desinformación. La mayor utilización que está haciendo la población de nuevas tecnologías, y esto a nivel mundial, ha generado que grupos organizados estén utilizando los datos personales e inclusive en algunos casos lanzarle noticias falsas a grupos determinados que pueden ser manipulados por cierto tipo de hechos. Entonces, las noticias falsas están logrando manipular al electorado para que tomen decisiones contrarias a lo que normalmente harían si tuvieran acceso a información real. Bueno, efectivamente, el tema de las redes sociales ha venido a desatar toda una explosión de contenidos de todo tipo para los lectores, los lectores de redes sociales específicamente, y que en algún momento estos lectores fueron también, digamos, adquirían productos impresos como son los periódicos. Nosotros nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo, pues la gente ha migrado de alguna forma por la inmediatez de la noticia o por la inmediatez de las informaciones a los dispositivos electrónicos, que es por donde se transmiten este tipo de noticias. Pero ¿qué nos hemos percatado? Que más del 90% de la información que absorbe la gente es información falsa, es información alterada, es información tergiversada, es información sin fuentes, es información, digamos, sin mayor contenido y sin mayor valor de carácter periodístico. Entonces, evidentemente, esta información que está absorbiendo la gente los está de alguna forma engañando. Pero las noticias falsas, una tendencia en redes, que ha sido utilizada también por grupos organizados para influir en opinión pública, se presenta con claros ejemplos, como la situación de los migrantes nicaragüenses en nuestro país. Esta fotografía de personas quemando una bandera de Costa Rica, era atribuida a grupos de extranjeros que acababan de llegar, pero en realidad se trataba de costarricenses del grupo denominado Anarquistas, y una fotografía de dos años atrás. Esta falsa información provocó la molestia de decenas de costarricenses que hasta organizaron marchas en contra de la presencia de nicaragüenses. En este punto es clave la credibilidad de los medios en la lucha contra estas noticias falsas que siempre transitan, de forma mucho más rápida que la verdadera. Está claro que en ocasiones hay una mentira que puede viajar por todo el mundo mientras la verdad se está poniendo los zapatos, y es una realidad que debemos de tratar de manejar desde la credibilidad que tienen cada uno de los medios. Creo que en este trabajo los medios comerciales hacen un gran esfuerzo, inclusive cuando tienen errores de demostrar sus rectificaciones. Y creo que en eso el periodismo costarricense tiene y goza de una buena salud. La gente que conforma grupos para hacer fake news están generando una conducta tendenciosa y hasta delictiva, porque en muchas de estas páginas de redes sociales donde se transmiten estas fake news, la gente no está tomando en cuenta que se está cometiendo delito de injuria, se está calumniando en muchas ocasiones y se está difamando. ¿Y por qué lo digo? Porque la gente cree que por tener una red social, tiene la capacidad, la autoridad o la potestad para poner en esa red social lo que ellos quieran, cuando quieran, como quieran y contra alguna persona. Y ahí hay un error. Todas las publicaciones que se pongan en las redes sociales, en el internet, que representen un delito, hay una sanción. La facilidad para crear contenido, compartirlo y acceder a esta mediante distintas aplicaciones como Facebook y Twitter, ha desencadenado el surgimiento de diversas fuentes de noticias y mayor consumo de las mismas a través de este tipo de plataformas. Pero muchas veces se crea una viralización acompañada de una histeria colectiva, como el caso del supuesto robo de niños por parte de un grupo de filipinos. Surgieron informaciones falsas que incluso llevó a las autoridades policiales a detener a varios de estos asiáticos. Eso fue desventido por el mismo director del organismo de investigación judicial, quien señaló que una histeria colectiva generada en redes sociales era la causante de esas falsas acusaciones. Hay una especie de histeria colectiva generada fundamentalmente en datos provenientes de redes sociales que han provocado una alarma y una conmoción más allá de las actividades que nosotros realizamos, que de alguna manera ha provocado que se pierda un poco el control de esta situación. Según datos obtenidos por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, las redes sociales son la fuente de información más utilizada después de la televisión. El periodismo nunca va a volver a ser como antes, ¿verdad? Entonces si usted ve todos los medios de comunicación, sea radiofónicos, de prensa escrita, inclusive televisivos, han tenido que emigrar necesariamente a las redes sociales. ¿Quién tiene el antídoto perfecto para lograr el clímax último que se convierta en una noticia sexy que culmine en un buen rating? Pues bueno, eso es una tarea de todos los días, nadie tiene una pócima mágica. ¿Pero por qué circulan las noticias falsas? Las razones son muchas, pero desde políticos hasta intereses económicos se atribuyen a estas. Es por eso que este fake news se ha convertido en una herramienta política como se dio en las pasadas elecciones nacionales. Por eso ya hay un proyecto de ley para regularlas. En Costa Rica ya existe una sentencia donde se condena a una persona que utiliza una suplantación de una página electrónica de un medio de comunicación tradicional para difundir una noticia falsa, quiere decir que nuestro ordenamiento jurídico sí tiene herramientas para luchar parcialmente contra este flagelo nacional. Sin embargo, se va a presentar una propuesta de proyecto de ley en la Asamblea Legislativa donde se va a luchar contra las personas que fabriquen y difundan noticias falsas. O sea, no solo difundir, sino que también fabricarlas, porque los grupos organizados las están fabricando y las difunden. La tecnología puede ser una herramienta de doble filo, así como facilita la divulgación de noticias falsas, también ayuda a combatirlas mediante herramientas de verificación de la información. Por ejemplo, en Brasil, para luchar contra esta desinformación en las pasadas elecciones presidenciales, un consorcio de 24 medios formó la plataforma Comproba, que llegó a analizar hasta 67 mil cadenas de WhatsApps que circularon en las 12 semanas previas a las elecciones brasileñas. En México también se creó una plataforma para luchar contra las noticias falsas durante las pasadas elecciones. Según los especialistas, la credibilidad de los medios que informan es clave para determinar la veracidad de las informaciones.